La selección de fútbol de México hizo historia este domingo al vencer 1 a 0 al campeón defensor Alemania en su presentación en el Mundial, dando la primera gran sorpresa en Rusia con un resultado que podría tener consecuencias inesperadas para lo que resta de la competencia. Sin embargo, la prensa internacional presentó títulos del milagro mexicano en Moscú. Por ejemplo, el diario argentino El Clarín, escribió en su portada en Internet, México amargó a Alemania con un gran primer tiempo y construyó un triunfo histórico. Además, presentaron otra nota que vanagloria las jugadas de goleador mexicano, Chucky Lozano, el mexicano que volvió loco a Alemania. En los Estados Unidos, el diario The New York Times analizó el por qué Juan Carlos Osorio ha sido criticado por los medios nacionales con el titular El tiene un registro ganador. Entonces, ¿por qué los fanáticos mexicanos quieren que despidan a su entrenador? La prensa alemana presentó las reacciones de sus jugadores nacionales. El diario Bill describe el sentimiento de perder en primera ronda contra los mexicanos con el titular Esta bancarrota nos asusta la Copa del Mundo, donde citan al entrenador germano Jogilow, quien asegura que la marea verde provocó una situación desconocida para los alemanes. La de Usbele escribe un título directo, México supera a Alemania, donde describen el partido de manera neutral y sin rodeos, mientras que el Spiegel describe el pobre desempeño contra México, de la selección germana. En Francia, el canal France 24 ofrece un retuit de su periodista Jean Bousset a quien describe la emoción de la tribuna y como los comentaristas El, Dr. García y Martinoli de TV Azteca llamaron la atención de los medios internacional por sus gritos, risas y alegría en la zona de prensa. O Globo describe cómo la locomotora mexicana dejó aturdida a Alemania, y finalmente en la agencia de noticias Iguac que cubre principalmente Asia, platicaron con los aficionados, sus sentimientos y expectativas de cara al siguiente partido. Podría interesarte, los mejores memes de la Alemania VS, México, Rafa Márquez hace historia en su quinto mundial México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.